¿Qué es Nutravit Plus y para qué sirve? Nutravit Plus es un suplemento alimenticio indicado para personas que estén bajo un régimen de alimentación o requieran complementar su alimentación con proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Además, es un alimento en polvo debidamente balanceado en carbohidratos, proteínas y grasas, enriquecido con vitaminas y oligoelementos, lo que permite ser utilizado como auxiliar en el tratamiento de la obesidad. Se ofrece como la opción ideal para tener más energía en el día a día, es libre de gluten y también se recomienda en personas con intolerancia a la lactosa. ¿Dónde comprar Nutravit Plus y cuánto cuesta? Nutravit Plus cuesta aproximadamente 235 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones de Nutravit Plus Generalmente Nutravit Plus menos azúcar puede encontrarse en botes con 425 gramos de polvo sabor chocolate, vainilla y fresa y una cuchara medidora de 11 gramos. En México también puede ser encontrado como Nutravit Up, alto en proteína, adicionado con proteínas, vitaminas, minerales y omega-3, endulzado naturalmente con stevia. ¿Qué contiene Nutravit Plus? El suplemento alimenticio Nutravit Plus contiene Stevia, edulcorante natural, endulza sin aportar calorías. Avena, fibra que encapsula las grasas disminuyendo su absorción. Salvado de trigo, fibra que provoca saciedad al retardar el vaciamiento gástrico. 27 vitaminas y minerales, efecto antioxidante y que fortalece el sistema inmunológico. Ingredientes Maltodestrina, leche descremada, fructuosa, proteína de soya, carboximetilcelulosa, carbonato de calcio, dióxido de silicio coloidal, premezcla de vitaminas y minerales, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de tomar Nutravit Plus? Estos son algunos de sus principales beneficios. No contiene sabores artificiales o edulcorantes. No modifica el sabor ni olor de alimentos y bebidas. Provee 14% de la ingesta diaria recomendada de calcio. Es de fácil absorción y se combina fácilmente con los alimentos. Contribuye a brindar aporte proteico diario para la formación y recuperación de tejidos. Se puede mezclar con cualquier alimento líquido o sólido como sopas, cereales, vegetales, leche o jugos. ¿Cómo se toma la Nutravit Plus? ¿Cómo se toma la Nutravit Plus? Vía de administración, oral. No exceder la dosis sugerida. Sugerencia de uso, consumo de 33 gramos o dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Preparación con líquidos, leche, agua, jugos, té o licuados. Colocar 50 mililitros de agua o leche a temperatura ambiente 20 a 30 grados C en un recipiente o vaso grande. Agregar de 1 a 2 cucharaditas aproximadamente. 11 gramos de suplemento alimenticio Nutravit Plus al agua o leche y mezclar hasta lograr una pasta homogénea. Mezcle la bebida durante 15 a 30 segundos dependiendo el espesor deseado. Repita la indicación anterior hasta integrar el total del líquido, pero si requiere puede mezclar en licuadora y añadir hielo para un mejor sabor. Una vez preparada la mezcla, consumase inmediatamente o en un periodo menor a una hora, no es recomendable dejarla mucho tiempo pues se puede tornar espesa. Sin embargo, si la mezcla está preparada y refrigerada podrá consumirla en un periodo de hasta 4 horas. Importante, las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un nutriólogo antes de tomar Nutravit Plus en cualquiera de sus presentaciones. ¿Cuántas calorías tiene Nutravit Plus? Una porción de Nutravit Plus, 11 miligramos, tiene un valor energético de 240 cal barra diagonal 1008 cajota, 12% VD. Apto para las siguientes dietas. Coast Chair Libre de gluten Intolerancia a la lactosa Para bajar de peso rápidamente Se recomienda tomar Nutravit Plus supliendo dos comidas diarias, desayuno y cena, es muy importante hacer por lo menos una comida diaria bien balanceada y completa sin muchas calorías. Para un programa de baja de peso constante o para mantener el peso. Se sugiere tomar Nutravit Plus para sustituir una comida diaria, realizando las demás comidas balanceadas. Se recomienda beber mucha agua, de 1 a 2 litros diarios, hacer ejercicio e ingerir alimentos bajos en grasa. Contraindicaciones y advertencias de Nutravit Plus El suplemento alimenticio Nutravit Plus está contraindicado para su uso por vía parenteral. No debe ser consumido por menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en intolerantes o alérgicos a los componentes de la fórmula. Este producto contiene lactosa residual menor o igual que 12g barra diagonal 100g y está contraindicado en personas con galactosemia, incapacidad de utilizar el azúcar simple o galactosa. Este producto no es un medicamento. La responsabilidad de su consumo es de quien lo usa y de quien lo recomienda. Advertencias Contiene derivados de leche y soya. Consérvese en un lugar fresco y seco. No usar durante embarazo, lactancia, ni en niños. Consulte a su médico antes de consumir este producto. Supera la ingesta de referencia de vitamina D en adultos entre 19 y 50 años. Evaluar su uso en consumidores con metabolismo proteico alterado o alergia a las proteínas de la leche de vaca. Efectos secundarios de Nutravit Plus Puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas liposolubles y vitaminas que se pueden disolver en grasas y aceites. No lo consuma sin consultar a su médico.